El Bailongo El Bailongo El Bailongo El Bailongo ¿Quién lo sintió? La emoción del taconear y el ardor que provoca el bando neón al llorar Y tango brujo de arroba al triste son que se agita en el bisal de un querer Y en la lírica pasión del matón gotas que muerden las calles Con un motivo sensual al volcar la pasión que llevamos Tal vez muy adentro en lo más hondo del corazón Se fue el arrabal con toda su ley Su historia es tal vez la cruz del puñal Se fue el arrabal que hablaba de amor Y aquel taconear también se perdió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!